Este pasado fin de semana fue un poco complicado para los restaurantes del centro de Cancún, ya que no se vieron tan favorecidos como se esperaba con la transmisión del Super Bowl. Cabe señalar que registraron una ocupación de entre el 25 y 30%, debido a que las familias prefirieron preparar comida en vez de consumir en algún restaurante. Aunque esta situación no se vio reflejada en las zonas turísticas, puesto que obtuvieron un 46% de ocupación del 50% permitido por el color del semáforo epidemiológico estatal. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Marci Bezalel Pacheco. Y bueno, pues con el fin de semana que nos tocó fue un poco complicado, ya que muchos restaurantes en zonas centro no se vieron tan favorecidos con este Super Tazón, este Super Bowl. La verdad estuvieron entre el 30% al 25%, ya que muchas familias en los tres municipios hicieron más comidas familiares para ver el Super Bowl. Aunque obviamente fue uno de los más vistos en la historia, no generó esta parte económica para los restaurantes del centro. A diferencia que los restaurantes de las zonas turísticas sí se vieron un poco más favorecidas con hasta un 46% de ocupación del 50% que tenemos de ocupación en un semáforo epidemiológico que ahorita es naranja, ¿no? Los establecimientos de la ciudad implementaron promociones antes del fin de semana para atraer un mayor número de comensales y al mismo tiempo incrementar sus ventas. Pero los resultados no fueron tan buenos como esperaban debido a la pandemia de COVID-19. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.